Buenas tardes, Ferran. ¿Qué tal? Como veis, me encuentro con Ferran Najar, director general de MCAT. Oye, me lo contabas en Italia. La verdad es que te hice caso, acepté tu invitación y aquí estoy, viendo lo bien que habéis montado esta historia. Enhorabuena, porque la verdad que nos ha sorprendido cómo cuidáis al, en este caso, al asociado de MCAT. Y la verdad es que daros la enhorabuena. Ferran, cuéntanos un poco cómo ha fluido ya el cierre de este evento. ¿Cómo has visto? Yo la verdad es que todo el mundo muy contento, pero cuéntanoslo tú. Primero, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por los elogios. Intentamos trabajar como cada año, intentamos hacer las cosas a nuestra manera, pero cuidando sobre todo al cliente final y al socio, que es lo más importante. Aquí no solo un número más, sino que es una parte implícita del grupo. Y eso se nota. Este año, según los proveedores que hemos estado comentando, estamos ya a un par de horitas de cierre. Ya hemos hecho prácticamente los consumos del año anterior, pero se trata de eso, de que todo el mundo esté contento. Pero sobre todo, la afinidad, el estar unidos un poquito en esas circunstancias. Y, como he dicho esta mañana, el tema del futuro que es importante. La verdad es que vemos que esto es una familia, que aquí lo importante es eso, la cercanía con la que coincidís todos y cómo aprovecháis un poco el trabajo. Porque la verdad es que en un día el que viene aquí viene a currar, viene a trabajar, esto damos fe, se aprovecha y, como tú dices, se hacen pedidos, que es lo interesante. También, por otro lado, ver cómo confluís en esa comida ya un poco más informal, unos con otros, cómo debatís, cómo volvéis a reencontraros después de tiempo. Esto se nota que sois una familia. 23 asociados, ¿es correcto? Sí, es correcto, 24. Sí, incluso irá creciendo, va creciendo. Ahora, de momento, la semana que viene habrá alguno más. Pero, bueno, más que, aparte de la familia, lo más importante es la profesionalidad. O sea, el trabajo conjunto, el estar cerca de ellos, el escuchar sus necesidades y el intentar resolverlas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Un poquito en eso. ¿Contentos? Porque, además, ya llevamos a una edición, pero ahí está cada vez más. Digamos, el cliente final puede comprar unos precios beneficiosos de hoy. Además, tiene premios asegurados, tiene cositas. Y eso, al final, da alegría y da vida. Y el trabajo con alegría y con vida es más llevadero. Claro que sí. 2009, creo recordar que fue el inicio de la asociación, en este caso. 2010. 2010, correcto. 2010, ya casi vamos para esos 10 años. Y, pues, oye, enhorabuena porque seguís estando ahí. Veo que con mucho esfuerzo, pero sin muchas prisas, pisando fuerte y, sobre todo, afianzando al asociado, ¿no? Que es lo importante. Enhorabuena otra vez, Ferran. Y esperamos en la décima edición, con esos premios que estáis preparando y todo lo que nos contaréis, estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos ya en el décimo aniversario. Digamos, el año que viene será, digamos, un poquito el fin, la formalidad en el mitin. Y, bueno, como siempre, como cada año, intentaremos preparar alguna sorpresa que sea agradable y que sea participante para todo el mundo, que sea interesante. Y vosotros, lógicamente, estáis convidados. Muchas gracias, Ferran. Y desearos mucha suerte en este próximo año. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.